... ...¿qué hace un jiennense dirigiendo un proyecto de excavación en Egipto?... ...pues cumplir un sueño en primer lugar, un sueño personal... ...después desarrollar una labor científica... ...con los mayores estándares de cientificidad... ...y sobre todo dejar el pabellón de España, de Andalucía... ...y dejar en lo más alto posible. El gran recinto funerario que estamos excavando... ...fue construido en torno al 1800 a.C. por... ...una familia de gobernadores de la provincia de la actual Asuán... ...nos encontramos el enterramiento de un alto personaje... ...que está enterrado... ...no había sido saqueado en ningún momento en la antigüedad... ...y bueno, estaba enterrado en dos ataúdes... ...una caja exterior... ...que había sido machacada por las termitas... ...de la cual quedaba una pequeña inscripción... ...que nos dice que era un hombre... ...te invade una satisfacción, una alegría, un subidón... ...que lógicamente te sientes la persona más afortunada del mundo... ...desde el punto de vista profesional... ...porque estás viendo algo que no es muy común en Egipto... ...en los últimos años... ...una cámara intacta. Desde el punto de vista cultural... ...no podemos explicar nuestra historia sin la historia de Egipto... ...los egipcios antiguos desarrollaron muchas de sus rituales... ...y ceremonias con procesiones de barcos de dioses... ...de barcas de los dioses... ...que eran públicas y que tenían un recorrido en concreto... ...y eso de alguna forma se parece mucho a nuestra Semana Santa... ...pero es que también el Día de los Difuntos... ...los egipcios visitaban la tumba como nosotros lo hacemos... ...el Día de los Difuntos... ...y luego sobre todo desde el punto de vista humano... ...podemos ver en cartas o en documentos antiguos... ...que los egipcios antiguos compartían nuestras miserias... ...pero también nuestras grandezas... ...y eso es lo curioso de la sociedad antigua... ...que algunas veces parece que no han pasado miles de años... ...entre unos y otros porque al final nos seguimos pareciendo. ¡Gracias!